Hoy es un día ideal que vos decís un poco de lluvia, ¿qué hago? ¿No puedo salir a caminar? ¿A dónde voy? A casa, Guillermina. Y ella nos trae un adelanto de muchas propuestas. Hola, Guise, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, bienvenida, y a la querida audiencia de la televisión, qué día raro, con lluvia, solcito, frío, etcétera, etcétera. De todo. A ver, qué hermoso, qué día, que se terminó este otoño-primavera. Sí, sí, la verdad... La que pasa por el frente es nuestra compañera, Sofía, que le encanta pasar. Le encanta cruzarse en cámara. Sí, bueno, pero es una genia porque en realidad era porque no me estaba escuchando, así que le agradezco a Sofí, Sofí Rojo, que es lo más que está ahí en el control con Fer. Aparte le pone una onda para pasar divina. Sí, mucha, 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 mucha. Tiene muy linda energía, Sofí. Así que, es más, yo le escribo por ahí en un domingo, en un feriado, que ella siempre con la mejor energía te responde en donde esté. Ahí está. Así que eso es bueno, eso es bueno como compañía de trabajo. Por supuesto. Como les contaba, en este día, así, estamos inspirados en que ya viene el frío, la verdad. Entonces, con Sofí dijimos, vamos a armar looks, que ya nos abriguemos, que tengamos en cuenta las temperaturas que van a venir, que ya son otoñales, y usar básicos cómodos que puedan usar tanto para ir a trabajar a la oficina o a la universidad y salir a cenar a la noche porque están divinas. Por eso armamos dos looks un poco inspirados en contar esa historia de que nos sirva para distintos momentos del día sin perder la elegancia, la femineidad y la comodidad. Así que vamos a ir a ver a Sofí el primer look que nos presenta, con un jean de las pepas negro y dos camisas de la Soreiro en distinto tono, pero el mismo modelo. Hola, ¿cómo andan? Bueno, seguimos con los looks. Tengo por acá uno muy similar al anterior, pero que me gusta muchísimo también. Esta camisa es de la Soreiro, me encanta. La talla de corazón me parece hermosa, muy cute. Los detalles de los puntitos también me encantan. Este jean es de las pepas y no les puedo explicar el calce que tiene. Súper cómodo, es como si fuera una calza, me parece ideal. Si tenemos que estar todo el día a día del auto, estar bien cómodas, se los súper recomiendo. Me encanta. Lo combiné los pies con estas gotitas de lento pie, que me encantan, son divinas. Son como unas mini texanas, muy cancheras. Y como otra opción, les voy a mostrar otra camisa. Miren lo que es. Es la misma, nada más que en color negro. Me encanta, siento que el daño de corazón. La hace muy, muy hermosa. Como muy tierna, la reimagina también con un suéter arriba, que se dan los punitos y el cuello. Me encanta. Súper, súper. ¿Qué opinan? Bueno, siempre nos da esa pregunta. ¿Qué opinan? Súper, súper, como dice Sofi, son dos looks, como les decía, para estar súper cómodos y versátiles para todo el momento del día. Nos presentó Sofi dos opciones de camisa, que es la camisa modelo Saca de la Soreiro. Es de poplin, poplin. Y tiene algodón y spandex. Perdón si me equivoco en el nombre de las telas, porque solo leo lo que dice la confección de las telas. Claro. Vamos aprendiendo. Claro que sí. Y vienen en distintos tonos. En esta ocasión, le cuento a la gente de la radio, que Sofi nos las presentó con fondo celeste y unos puntitos muy pequeños en negro. Y en negro con puntitos muy pequeños blancos. Es de manga larga, es bien sastrero el modelo, pero el tener spandex se adapta a distintos cuerpos porque viene desde el talle S al XL. Y lo que nos proponía Sofi, que está buenísimo, es poder usarlo con un suéter o un chaleco que se viene un montón en esta temporada como tendencia. Y de esa forma también seguir luciendo. Estamos calentitas y seguimos luciendo la estampa, en este caso, que tiene la camisa. Lo pusimos con un jean de las pepas, que tiene un calce increíble de tiro alto, bien chupín, a la altura del tobillo. Son esos jeans que los podemos usar todo el día y seguir usando y seguir usando. Cuando nos vamos de viaje, que decimos qué prendas llevamos para combinar con todo. Bueno, ese es el jean que tiene muy buena calidad. Eso hace que no se note los roces, que no se note que lo usamos varios días cuando es necesario usarlo. Dice que te vas de viaje. En eso estaba el secreto, viste. La calidad nos da también esos beneficios. Y al tener un poquito de spandex, este jean, también hace que lo sintamos con esa comodidad, como una calza, como bien decía Sofí. Y lo propuso Sofí con unas botitas que llegaron, bueno, ahora le cuento a la gente de la radio que lo estamos viendo, a las dos opciones de camisa con la modelo de la Soreiro. Esa camisa tiene el detalle distintivo de la marca, que son esos corazoncitos rojos bordados a la altura del peso. Preciosos. Que son preciosos. Les digo que vayan a probársela en vivo porque no saben la calidad que es esa camisa. La verdad que yo estoy enamorada de la calidad de esta marca, que me recuerda mucho a las camisas de Paula Candamber, para quien la usó, se las doy como referencia. Y súper probadas. Sí, divina, súper probado. Y en los pies, como les contaba, tiene las botitas Roma, que entraron ahora de Bendito Pie, de la última colección. Es una botita que si la vemos de cerca, tiene un tramado como si fuese reptil negro opaco, 100% de cuero. Tiene la altura ideal de la caña y tiene un taco de 7,5 centímetros que nos permite andar todo el día porque son súper cómodas. Y nos sentimos como que podemos pisar todo tipo de terreno. Porque la verdad que el taco tiene la altura ideal con el tipo de forma que tiene la bota. Tiene también en el empeine un detalle de hilo en el mismo color. Siempre son esos detalles que Bendito agrega. Y que todo aquel que usó el calzado de Bendito me dice, lo tengo hace mil años. Sí. Y un modelo clásico aparte. Sí, es un básico. Es un clásico. Y en la próxima opción que le trajimos con el segundo look con Sofi, es un poquito más arreglado. Porque ya estamos usando un jean engomado y usamos una blusa de Vero Lozano para Antolin. Que tiene un poquito de brillito, lo que la hace que la podamos adaptar para salir a cenar o para ir a un evento. La vemos a Sofi. Y es, bueno, yo quiero preguntarle si ustedes están listos. Yo calculo que no, porque para este outfit creo que nadie está listo. Es una bomba, así que acabamos. Y es lo que es este look. No, no lo puedo creer. Soy completamente enamorada. Esta blusa es de Antolin. Miren lo que es esto, por favor. Es como metalizada. Tiene un estampado increíble que, obvio, son únicos. El corte, como se aguchona solita sin que haga nada. O sea, es una locura. Y viene con su barrijo. Nada, nada, nada. Haciendo juego. Es una locura. Me encanta. Abajo me puse un topcito de Sol Pisani. Quiero que yo les comenté, que son larguitos. Y es clave siempre cuando nos ponemos una blusa así, estar bien cómodas abajo. Cosa que si se nos sale un poquito, que no pase nada y que estemos bien. Porque siempre digo que estar cómodas hace que nosotros buscamos las prendas de una forma fresca y realmente genuina. Para la parte de abajo elegí este jean zarpado de las pepas. Es un nuevo ingreso. Me parece espectacular. Me encanta. Muy canchero. Es de puerro. Tiene como unos cierres acá. Siento que le dan toda la onda. Me fascinan. Lo combiné con estas botitas de bonito pierre. Que no saben lo lindas que son y lo cómodas. Vale, pero ya va a estar muy, muy lo malo. Yo estoy enamorada de ese look. ¿Ustedes qué opinan? Ay, no, no. Encontré estas chasquetas para sumarle al look. ¿Qué es lo que es? Es una locura. Y como porque lo bajo un toque y lo hace como más urbano, más canchero. No, no, no. El color. Yo no sé, se aprecia bien acá. Y lo bien que sienta, lo cómoda que es. Es como que... Ay, no. Estoy enamorada. ¿Qué opinan? Bueno, me encanta Sofi con todo el amor que le pone a... Ay, no, 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 me encanta. Está enamorada, dice. Es que debe ser complicado probarte esa ropa que es tan linda después de tener que sacar telas. Sí, también. Oye, te querés ir a todo. Sí, amiguita. La verdad que cuando uno toca estas telas, estas texturas, te das cuenta de la calidad que tiene. En el caso de la blusa que tiene Sofi, es una belleza. Como bien decía Sofi, es de satén metalizado de Vero Lozano para Antolín. Tiene una estampa exclusiva divina de unas mariposas en colores pasteles y es abierta adelante. Pero tiene una apertura que no molesta. Está bueno ponerla con un top, el top Ravello de Sol Pizani debajo para, como decía Sofi, estar cómoda. Claro. Que si se abre un poco el escote, está bueno que se vea. Porque si no querés que se te vea, viste, que le pones un alfilercito del lado de atrás y te agachás bailando, no pasa nada. La verdad que ese top Ravello yo siempre lo recomiendo para todo tipo de blusas transparentes, vestidos, porque con espaldas abiertas o escotes muy abiertos, porque no es un corpiño, es un top de crepe lasquizado divino que hace que estemos cómodos porque se vea lo que se vea del top, queda divino. Porque es para eso, es para que uno lo luzca. Claro, por ahí nos da un poquito de cosa salir solas con el top Ravello. Las más jovencitas lo hacen, pero yo siempre lo recomiendo para terminar de completar un look que se sientan cómodas, que no moleste el escote, no moleste la espalda abierta, que no moleste en este caso la blusa, que si se abre se ve algo divino debajo. Y viene un montón de colores el top Ravello. Sol Pizani lo hizo en los colores que se imaginen. Y también en un montón de talles, porque al tener la suerte de tener a la diseñadora en Tandil, si hay un talle que lo necesitamos, ella en un par de días no lo confecciona. Por ahí alguien que tiene mucha lola. Mucho gusto, exacto. Necesito algo más grande, te lo hace. Te lo hace. En el color que querramos, solo le damos un par de días y lo tenemos en casa de Guillermina enseguida. Y en el caso de Sofie lo puso con este pantalón que me entró de las pepas, que es lo más. Es un jean engomado. Tiene el calce de un jean. Es engomado, como de un cuero, el astizado. Y la verdad que son, le digo a la gente, a las mamás que por ahí, las nenas les encantan estos modelos. Hay pocos que lo compren para que no tengan problemas de que no se raspa, no se rompen. Porque cuando a veces no es la calidad buena, el cuero engomado tiende a perder todo. Sí, se va pelando. Se va pelando. Entonces, esta calidad hace que puedan disfrutarlo muchísimo tiempo. Tiene unos cierres divinos adelante. Y tiene el calce de un chupín. La verdad que calza divino. Con esa blusa hermoso para ir a un evento y lo completó Sofie con la bomber Esplendor, que también es de Vero Lozano, que es liviana, tiene cierre metálico, tiene en los puños y en la cintura elástico para que si la cerramos nos tape un poquito. Y lo bueno es que nos completa todo tipo de look, ese color coral rojo que es una belleza. Me encanta. Así que estos looks que les traje hoy, que la verdad son súper cómodos para todo tipo de día o de noche, para todo tipo de andar cómodas durante el día o un evento, si tenemos, o una cena con amigas, podamos estar recontra divinas, femeninas y cancheras. Así que si vienen a Casa Guillermina, está Nati y también está Anita por la tarde para ayudarlas. Ay, besos a las chicas divinas. Son lo más. La verdad que atienden un 100, las hace sentir cómodas. ¿Horario, Guille? Estamos de 9 a 13 por la mañana y de 16 a 20 por la tarde. Muy bien. Así que ahí van, se prueban lo que quieran, miran todo, nunca hay compromiso ni obligación de compra. Ahora, si encuentran ese mejor look que tienen en su cabeza, buenísimo si las podemos ayudar. Hay de todo, porque la verdad que llegó las pepas, algo bendito piel, llegó Clara Barceló. O sea que hay muchas opciones y las oreiro, que es lo último que incorporé. Claro, de todo. De todo. ¿Cómo? Y para todos los bolsillos. Y para todos los bolsillos. Tenés el roperito. Si te estás por casar, tenés unos vestidos divinos. Si querés, mimarte con una pinchita también, la verdad, completo. La verdad que sí. Y si querés, ingresás en la página www.casaguillermina.com.ar y ahí vas a tener todas las propuestas que quieras y además con precio. Exacto. Eso es genial. Así es. Así es y se van a venir novedades. Porque ayer estuve con una diseñadora acá de Tandil, que su hermana trabaja con nosotros. Pero todas las semanas una novedad. No, no, no salimos de una que... Es un 100. No podés creer que existe un profesional de ese nivel, tan sabia, tan... No, no, no. Es lo más. No, no lo digas hasta que no lo compiten. Así que, solo eso. Ahí está. Que muy feliz de que se haya cruzado en mi camino de vida y seguimos emprendiendo. Ahí está. Todos los emprendedores, vamos, vamos que se puede. Hay que proponérselo y llevarlo a cabo. Lo intentamos. Ahí está. Ahí está. Quedémonos con eso, que vale la pena intentarlo. Gracias. Así que chicas, muchas gracias. Por favor. Y a todos, la audiencia que nos viven siguiendo, mirando y hacen consultas. Así que gracias porque también, gracias a ustedes, Casa Guillermina sigue creciendo. Muy bien. No se encanta. Nos vamos al cierre con toda la información. Casa Guillermina sigue creciendo. Natalia Antonín. Bendito Pied. Seguro me has embrujado. Las Cetas. Si es así, déjalo ahí. Soy Pisaña. Que más tan soy feliz. Clara Barceló. Casa Guillermina, Mitre 659.